Este es el unboxing de la tendencia de cepillos dentales que cada vez es más de ser ecológicos, de tener cabezales de cepillos reemplazables e intercambiables para ser más ecológicos. Este es Tepechois, que tiene una mango de madera de fagus silvática, que es la haya. También tiene lo que son cerdas de aceite de ricino. Ahorita la tendencia es que todas las marcas sean ecológicas y es el tener tres cabezales de cepillo intercambiables, pues te van a durar tres meses cada uno y el mango le vas a dar una vida de nueve meses. Los filamentos están suavecitos, redondeados, hechos de aceite de ricino, es para una limpieza suave. El mango es de madera, es un tipo de madera que está tratado con un revestimiento a base de plantas para minimizar la absorción de agua y el que el cabezal sea de plástico es para mayor higiene y confort al momento de meterlo a la boca. El cabezal del cepillo es pequeño, icónico y así facilita lo que es el acceso hasta las muelas de hasta atrás, más posteriores. Tiene 80% menos de residuos de plástico gracias a que los cabezales del cepillo son reemplazables. Sí, el mango de madera está tratado con un revestimiento a base de plantas para minimizar la absorción del agua. Yo he visto en muchísimas marcas, este es de la marca Tepe, que es una marca de Suecia. Hay muchísimas marcas que he visto en el mercado y hay que irnos siempre por lo ecológico y que mejor con este tipo de cepillos manuales, que están como los cepillos eléctricos, que ya le puedes cambiar los cabezales y así poder tener el mango más tiempo y generar menos desperdicio, menos basura, menos contaminación.